Completo con amigos, enemigos, enemigos o youtubers. El ganador obtiene todo. ¿Qué? ¿Me disparaste? Todo o nada. K's Battles ya están en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver cómo los profesionales reaccionan a las jugadas de Monesi. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver al pequeño sultán. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a ver a la futura promesa de Counter Strike. Y de hecho, Twitch, no mirad ni a la pantalla de la hostia que le ha metido Monesi. Y Fallen diciendo, pero vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que nos haya reventado el culo a todos si estaba smokeado en ventana? Eh... ¿Could we block or miss it? Dice Fallen que si había bloqueado el humo o si lo había lanzado mal. Porque Monesi se ha cargado a todo el mundo. Dice que bueno, que es un split-up de Monesi. Vamos a ver lo que hace ahora el compañero Monesi que se ha cargado a 3 instantáneamente. Dice que el smoke en CT es una gran ventaja. Y bueno, Monesi se acaba de sacar el ace. Yo creo que Simple tiene algo personal con Monesi. Y es como Simple, es el mejor. Monesi viene pisándole los talones. Yo creo que le puede llegar incluso a sentar mal. En este caso... Pobre mía. Es que es una auténtica santísima barbaridad lo que hace el chaval, eh. Oscar, a lo mejor, ojito, eh, le va a quitar el hueco a Stewie de Smoke Criminal. Porque a este paso estoy flipando. Vamos a ver Socks. Vamos a ver. No sé lo que acaba de decir Socks, pero supongo que dirá, puto mono de mierda, que acaba de saltar y pegar un tiro en la cabeza con el AWP de locos. ¿Sabes este es Beat? Vale, de la cámara de Monesi lo prefiero. Se acaba de hacer dos. Vamos a ver. Dice, ¿por qué estás repicando? Va a morir. Dice Simple. Le van a meter... Simple, te va a meter un viaje en Monesi. Te va a meter el viaje en Monesi. Lo estáis viendo. Toma ya. Le sale bien. Si tienes tanto aim, es lo que hay. Vale, Monesi se hace el primero. Bueno, bala. Y se hace el clutch. Vamos a ver, Nico. ¿Por qué se hace el primero? No. No, 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 no. No sabía que Monesi había atachado a Nico, tío. O sea, Monesi, fijaros en la feed, tío. Fijaros en la feed. Se hace todo el rato igual. Parece que lleva hacks. Por cierto, mañana os voy a subir un vídeo hablando de hacks. Una partida con Stacks. Y hubo cosillas. Hubo cosillas en la partida que jugamos. Y ganamos. Lobajinka. Vamos a ver qué es lo que hace. No sé por qué va a picar el Monesi por abajo o por arriba y le va a meter un viaje. Míralo, tío. Es que es muy heavy, eh. Y no ha tenido mala reacción en Lobajinka, tío. Está a 5 de vida. Vamos a ver. Charán. Charán. Monesi, a quedarse uno de vida a 5. ¿Recordáis el... El Clacha Scout que hizo? Es que es un puto loco, tío. Es que se la va a hacer. Es que se la va a hacer. Me cago en 10. Me cago en 10, tío. Vamos a ver, Woxic. Bueno. No sé si está flipando. A Nuki. El que es ahora jugador de Counter. O sea, Nuki le mandó a Valorant, que diga, perdona. Flicardo, ¿no? Es que está peado con la puta Tech Nite. Y tú eres tan malo, hombre. Lo que es que está diciendo. Eres Cristo. Eres Cristo. Lo que acabas de hacer ha sido una barbaridad. Lo que acabas de hacer ha sido una barbaridad. Dice, clipearlo y ponerlo en Reddit. Es que tapea muy heavy, eh. Puede ser Moni si una de los jugadores que tenga mejor aim, tío. Es sin lugar a dudas, eh. Este no sé quién es. La cuchilla. La cuchilla, la WP. Es que se ríe de todo el mundo el crío. Oh. Aquí tenemos al diostosia. Pero la verdad es que es una situación complicada, eh. Vale. Uno para uno. A ver cómo lo hace. Ve que no le viene. Sigue sin venir. Ya se raya. Está jugando con él. Está jugando con él. Literalmente. Hostias, tío. Adrien es él, ¿no? No, ¿eh, Adrien? No recuerdo. Ah, no recuerdo. Pero bueno, está flipando. Es que era jugador de Gambit. Creo que sí, ¿no? Ahora vais a estar rachando el vídeo con... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le pego otra hostia a este a través del humo? ¿Te imaginas? Es el Stingway joven, el pibe este. No, ese tío ha sido normal. Ese no ha sido de Monesi. Y ha matado a otra a través del humo. Bueno, los dos se hayan de nuevo bien de Monesi. Perfecto. Vale. Con el M4 al 4, tío. This is Lukia. Eso no sé lo que significa. No sé lo que significa eso. Me falta un poquito el ruso. Que por cierto, SL ha dicho que Virtus.pro que no juega en la SL Pro League, ¿no? Por lo que he visto. Toma. Un día más. Un día más en la oficina. Vamos a ir a simple ahora con Monesi. Claro, que en relación es simple a tu play. Debes ir, vamos. Debes sentir realizado uno de los siguientes. Poco se habla del alborno de simple, ¿eh? Yo creo que es la persona que más ha amortizado un alborno. Vamos a ir. 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 Va a rotar. Detiene detrás. Está subiendo como un mono. Ya ha planteado la bomba. Supongo que ya habrá salido con esa flash. Y ahora es. ¿Dónde está? Ahí está. Le ha dicho buena jugada, buena jugada. Eso me la sé. Dice, pensaba que la ibas a perder. Podrías haber hecho un fake. Ojo. Simple lo creía, ¿eh? No, no, no. Just rush me to un pistol, man. Vamos a ver. Un random pistol. Bueno, ¿qué? ¿Qué tipo? Le llega a matar. Dice que la da va a ganar. Este sí que cree. ¿Vale? No me jodáis un 1 para 4 y se lo acabo de hacer, tío. Era un 1 para 4 y todos piqueando, 1 para 1. Y dice Alu, estoy asustado. Lo que estamos viendo. Vamos a ver un par de jugadas más. Vamos a dejar el vídeo. Por cierto, si queréis ver más de este estilo, por favor, decídmelo en los comentarios. Que mañana, por cierto, aprovechar a comentar mucho que mañana se decide quiénes son los dos o tres ganadores, no recuerdo, de los cuchillos de esta semana, ¿vale? Si os habéis visto el vídeo Keydrop de hoy, os lo recomiendo. Una bestialidad de cuchillos sacados. Me cago aquí, tío. Es una puta bestia. Vamos a ver el último, el de Waxi. Me molan esos vídeos, tío. Me molan mucho. ¿Vale? Uno para cuatro. Y el que queda es el monesí. ¿Este puede ser el mismo clip de antes? ¿Este es el clip de antes, pero desde el punto de vista del Waxi? Este es el clip de antes, desde el punto de vista del Waxi, ¿no? ¿Sí? ¿Sí que es? ¿Sí que es? Pues nada, ya vemos el punto de vista. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.